¡Qué pintón! Aquí lo tienes. Facilísimo de preparar. ¡Wow! Desmolda solo. Y a la mesa, así, naranja, leche y pocas cositas más. Buenos días, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela. Y hoy vamos a preparar un postre increíble con un toque de naranja, aroma, cremoso, muy rico, dulce y fácil de preparar. No os lo podéis perder, tiene un pintón. Ahí os van los ingredientes facilísimos. Tres huevos, que separaremos dos yemas y un enterito. 500 mililitros de leche, leche entera. Azúcar, este poquito, 80 gramos. Maicena, la mitad, 40 gramos. Una naranja, le va a dar el sabor y le va a dar el aroma. Y también vainilla, sabor y aroma, por un tubo. Eso es todo lo que necesitamos. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, cogéis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla. ¡Empezamos! Un bol amplio, adentro dos yemas de huevo. No tiréis las claras, reservarlas para una tortillita o lo que queráis. Adentro el azúcar. Y ahora, con paciencia, vamos a ir mezclando. Hasta formar una cremita, con esta yema y este azúcar. Paciencia. Y tendréis esto listo. Con que esté así, ¡me sirve! Ya lo tengo. Toma, ahí está. Añadimos la maicena, almidón de maíz, sin gluten. ¡Fantástico! Removemos e integramos. Ahí está. Os llevará otros dos minutitos como mucho. Vamos con el zumo, el jugo. Lo agregamos también. Ahí está. Y vamos dándole. Ahí al mueve, mueve. Hasta que absorba todo el líquido. Formará una cremita como la que veis en la imagen. No os olvidéis de pasar vuestra espátula de cocina, vuestra tacaña, por el borde del bol. Que no se quede todo ahí pegado. Y que se nos integre todo súper bien. Ahí lo tienes. Seguimos incorporando ingredientes. La leche. Poco a poco. En un chorrito. En un hilito. Sin dejar de batir. Así se nos integrará súper bien. Nos va a quedar un postre delicioso. Ya veréis qué fácil es. Es un pasote. Venga, me quedo un poquito. Os recuerdo que era medio litro. Yo he utilizado leche de vaca. Sería guay que pudiéramos utilizar leches vegetales. Ya que es sin gluten. Que fuera también sin lactosa. Si alguno sabe si se puede o no se puede, que nos lo comente. Que nos diga en los comentarios qué es lo mejorcito. Va a quedar una mezcla líquida de un color amarillo suave. Con huevos de aldea todavía queda más amarillo. Una cazuela. Un colador. Ahí va nuestra mezcla. ¿Qué conseguimos? Quitar los grumos. Para que nos quede el postre muchísimo mejor. Muy bien. Ya lo tengo en el fuego. Remueve. Que vaya cogiendo temperatura. Ya ves. Sin que llegue a hervir. Pero a fuego medio por lo menos. Porque si no tardará un montón. Cinco minutitos. Por ahí nos llevará. Ya veis la consistencia. Como si fueran unas natillas. Ahí lo tienes. Muy bien. Espátula de cocina. Que no se nos quede nada pegado. Por el borde de nuestra cazuela. Y ya casi tenemos esto listo. Muy bien. Esta es la textura que buscamos. Ahí está. Retíralo del fuego. Prepara un molde. Untándolo con una pizca. De aceite de girasol. Y vierte en él. Tu mezcla. El molde es pequeñito. Ya os digo que tendrá aproximadamente 15 por 8. También podéis prepararlo en moldes individuales. Queda súper bien. Ahí lo tengo. Que no se nos pierda nada. Y enseguida. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a taparlo. Podéis utilizar film transparente. O si utilizáis un molde como el mío. Que ya trae la tapa incorporada. Mejor que mejor. Menos tiempo que perdemos. Riz ras. Adentro. Dejamos que enfríe. Tres horas de nevera. Tres horas de nevera por lo menos. Vamos con un huevo. El que quedaba. Lo vamos a batir. Y le vamos a incorporar. Esta fantástica esencia de vainilla. Le dará un colorido oscuro. Sí, señor. Le dará un colorido oscuro súper bueno. Ya está. Ya está. Muy bien. Han pasado tres horitas de nevera. Así que desmoldo tranquilamente Ya veréis como funciona La prueba del algodón Está sólido Está blandito, casi como un flan Así que voy a utilizar la mismísima tapa Para darle la vuelta Ahí lo tengo Ha salido la primera Esto no pasa todos los días No he tenido ni que tocar el tambor Ahí lo tienes Partimos en trozos Ya veis que tiene una consistencia como de gelatina Aunque no la tiene Colocamos en una bandeja apta para horno Todos los trocitos Ya veis que consistencia tiene Como mola Ya veis, no se pega a las manos Tiene una consistencia fantástica Yo creo que así se podría comer solo No sé, incluso espolvoreándolo con azúcar glass O con coco rallado Tiene que estar buenísimo Pero yo me voy a complicar un poco la vida Lo untamos con la mezcla anterior Encendemos el horno 180 grados Uy, mi viejo horno que ha pasado a mejor vida Y ahora tengo uno más moderno y súper guay ¿Cuánto coja temperatura? Adentro ¿Cuánto lo vamos a dejar? Pues muy poquito Yo creo que en 5 minutos, listo En cuanto cambie un poquito de color Se oscurezca por arriba Fuera Y rirras Plato listo Postre de naranja y leche ¿Quién da más? Rirras Facilísimo Tienes que prepararlo ¿Que por qué no me he grabado probando el postre? Pues porque soy un lince ibérico Y se me ha olvidado grabar el vídeo Lo puse encima de la mesa de la comida Y se lo zamparon Así que Tarde Es lo que hay Aquí estoy en modo selfie Y desde aquí os digo Que si os ha gustado la receta Acordaros de suscribiros al canal Activar la campanita para las notificaciones Regalarme un super like Seguirme en Instagram Y todas esas movidas El próximo lo probaré Dos veces ¡Suscríbete al canal!